¡Hola yipis! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer el vídeo leccionando que mami no sabe que no puedo hablar y entonces yo en el vídeo no voy a hablar a ver, os cuento y voy a hablar con los humanos vale, ya os cuento resulta que a Erika y a mi se nos ha ocurrido hacerle una broma a mami, ¿vale? una broma a Katy, y es que le vamos a decir que no puede hablar que de repente estaba todo normal y de repente no puedes hablar y mami va a pensar que no sé a ver qué pasa ¿vale? entonces yo creo lo que sí vamos a tener que hacer yipis, ¿sabéis qué es? vamos a llamar a Daniela para que Daniela se compinche con nosotros y nos grabe, ¿vale? pero yipis, una cosa también súper importante hay que decirles que recuerden suscribirse ¿vale? que le den el botoncito de suscribirse, que den un like a este vídeo, está abajo está abajo, un like, compartir el vídeo con todos vuestros amigos abajo ¿abajo? también vale, pues vamos a llamar a Daniela, ¿vale? vale Dani escucha, te contamos resulta que le vamos a hacer creer a mami que Erika no puede hablar que no puede decir ni una sola palabra ¿vale? pero nos tienes que seguir el rollo o sea que se ha quedado sin voz no, no, se ha quedado sin voz no va a quedar a hablar así con manos o con algo pero resulta que no puede pronunciar ni una sola palabra ¿vale? por algún motivo vale ¿vale? a ver, entonces eh, mami está en el salón sí entonces vamos al salón y entonces Erika empieza a pedir cosas ajá como que por ejemplo, no sé quiero beber agua pero sin decir nada o sea, haciendo con gestos como que yo quiero vale, 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 vale ¿lo pillo? o leche o zumo o zumo pero no hables, no hables no hables muy difícil no puedes decir ni una sola palabra, ¿vale? el que diga una si dices una palabra perdemos todos ¿vale? ¿vale guapa? vamos, venga vamos esto promete ah, chicas, chicas, chicas 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 y si mami pregunta que por qué estoy grabando decimos que estábamos haciendo un vídeo y de repente Erika le parece que le pasó algo y parece que no puede hablar ¿vale? venga, vamos mami Katy tenemos un problema ¿qué pasa? a ver resulta que estábamos aquí jugando con Erika estábamos practicando las palabras y de repente paró de hablar sí, de repente paró de hablar ¿cómo de repente? como que hacía algo así con la garganta no lo sé y dejó pues mírala no dice ni pío a ver Erika hola ¿quieres algo? ¿quieres agua? ¿pero te duele la garganta? ¿ves Katy? no habla normalmente y dice o sí o no no, te explico simplemente estábamos a ver estoy grabando por si hay que llevarlo al psicólogo o algo escucha simplemente estábamos hablando con ello unas palabras en inglés ¿vale? y de repente ¿para qué metéis tanta...? de repente empezó a hacer unos gestos con la garganta ¿vale? unos gestos súper raros y desde ese momento dejó de hablar yo estuve mirando rapidito en Google ¿vale? y a lo mejor si por ejemplo me metes inglés, ruso, español y tal peta se hace un nudo y dejan de hablar yo qué sé pero puede ser que es una cuestión de garganta lo que sea no lo sé no lo sé tú intentas hablar con ella a ver si me metes un poco de agua o algo ¿quieres beber agua a ver si se te pasa? ¿no? ¿seguro que no? probamos vamos a ver a ver si te pongo un poco de agua a ver no sé Katy ¿tú qué crees? yo creo que no es el agua o sea no creo que por el agua pero a veces un poco de agua con la garganta no todo eso ¿tú qué crees que puede ser Katy? tenga que ir un poco de agua tampoco quiere agua es que yo creo que tiene la garganta bloqueada Katy tiene la garganta bloqueada y entonces no podrá tragar el agua no podrá tragar el agua se puede asfixiar con el agua Katy yo creo que entonces tenemos que ir al médico si se va a asfixiar hasta con el agua no puede estar sin agua no porque Erika porque Erika está así todo el tiempo ahora es que no lo entiendo a lo mejor Erika simplemente pues se tendrá no sé que comunicar con con gestos con gestos algo por ejemplo Erika tú yo lo que te digo es ¿a ti te duele algo ahora? no te duele ¿verdad? no, no y entonces ¿por qué no hablas? ¿no te sale? sí, le habrá pasado algo o sea ¿no te sale la voz? no sé es que si tú me dices si con agua se atraganta no, no yo no te di no, 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 no a ver yo voy a poner aquí esto vamos a probar yo, espera yo no te he dicho que con agua se atraganta yo lo que le he dicho es que como tiene la garganta bloqueada a ver si le intentamos dar agua y se va y se va y se va a asfixiar porque no ves que no no entra ni sale nada por aquí claro escucha ¿pero vamos a darle chuches? no, no le puedes dar chuches Katy porque se nos asfixia la niña ¿qué quieres? ¿quieres ir corriendo? ¿quieres ir corriendo ahora al médico? sí, entonces si no le puedes dar por ver no si se le atasca no respira o sea, muy bien muy bien Katy entonces tú ahora quieres hacer cosas para que él ya no respire pero tampoco la veo mal si está feliz saltando saltando pero no habla pero tú no ves la cara de tristeza que tiene está perdida está perdida yo creo que yo creo que eso más bien es cuestión de aquí del pero entonces ¿qué pasa con chuches? si es de aquí pues no se pero vamos a como no sabemos que va a pasar a lo mejor yo que sé puede ser la garganta puede ser la cabeza no sé pero si aún no sabemos no lo podemos dar entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a ir al físico? ¿vamos a llevar la urgencia? ¿sí nos qué pasa? ¿cómo vamos a llevar urgencias? cariño si vamos a ir a urgencias que no le puedo dar agua vamos a ir a urgencias que no le puedo dar la comida que puede atragantarse entonces si es cuestión de urgencia no es cuestión de urgencia es que yo no pueda decir algo Katy vale pero entonces sí que puede beber o comer por ejemplo no lo sé no lo sé cariño no lo sé ¿qué pasa si es algo con la garganta? vale ¿qué sugeréis? ¿qué hagamos? que nos quedemos aquí quietos tranquilos y esperemos tenemos que tú tienes que intentar ejercicios con ella ponte si quieres acuéstala y hazle no sé masajes en la barriga a ver si es cuestión de aire cariño ¿qué te hace masaje con la barriga y la boca y la garganta? ¿qué dices? pues masaje aquí así como no Erika Erika está muy mal o sea Erika yo nunca la había visto tan mal cariño por ejemplo mami le puedes hacer como un masaje así por aquí yo no sé cómo hacer masajes yo te voy a decir una cosa Katy yo te voy a decir una cosa yo a Erika sinceramente yo a Erika nunca la había visto tan mal como ahora está fatal es que está como tristona como como Daniela cuando le dejó Miguel más o menos está triste ¿y qué hago? ¿qué hago con ella? no sé vamos a es que cielo no sé qué hacer yo tampoco puedo saberlo cariño ¿a ti te duele la garganta? ¿no? a ver ven aquí vamos ven aquí un momento Erika ven con papi ¿es que podrías comer algo? ven con papi ven no lo intentes no intentes darle nada de comer Erika ¿tú quieres bombones? ¿o chuches? ¿no? ves es que ni siquiera chuches quiere bueno una cosa que no quiera pero ella siempre quiere chuches y si ahora no quiere no sé no creo que sea porque porque sí mira esto le tiene manta las nubes esas blancitas ¿tú quieres uno? ah mira por lo menos come mucho cuidado claro cuidado 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 entonces por lo menos con la comida no pasa nada ya entonces ya será una cosa psicológica ¿no? puede ser una cosa psicológica cariño puede ser que se le ha bloqueado el cerebro porque ni ruso ni español ni castellano y ya está y Erika no va ¿cómo puedes hablar? привет yo chico de lo blu escúchame la cancieta escúchame la cancieta ¿te cuesta mi opinión? ves es que ni siquiera responde no ¿y en inglés? ¿no te gusta? ¿cómo estás? ¿te gusta? ¿sí? ¿no? está rica no responde no responde no responde está rico ni en español ni en inglés o la menos dice que está rico bueno pues no lo sé Erika yo no sé ¿qué vamos a hacer contigo? vamos a hacer algunos ejercicios mi amor acuéstala y le hacemos algo así a ver venga hablas ¿hablas? Erika estás hablando venga vamos a hacerte ejercicios a ver a ver ¿cómo que no? pero si esto es lo que quiere la chuche ¿querés chuches? ¿qué por eso? Erika al final puedes hablar ¿cuántos de los tengo aquí? dos ¡y tú! Katy pero fue una broma que se le ocurrió a Erika es una broma Erika ¿pero cómo se le ocurre hacer esas bromas a mami? me das mucho dinero se le ha ocurrido a papi se le ha ocurrido a papi ¿a mí? a mí no se me ha ocurrido nada ¿a dónde vas? a ver siempre mirala por más chuches oye pero mejor agüita ¿no? es que ya estoy lista ¿agua? no se han ganado las chuches bueno pues nada bueno jippies os ha gustado este vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer dar like, comentar, suscribiros hablar mucho y siempre ser jippies adiós adiós